El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es el ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas los siguen, porque conocen su voz. A un extraño no los seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ayer celebramos el Domingo del Buen Pastor. A lo largo de esta semana, la Iglesia pone en nuestro corazón pedir por nuestros pastores, pedir por las nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra Iglesia. Jesús es nuestro buen pastor, el único y verdadero pastor. Pero él quería que otros pastores estuvieran en su viña, en su Iglesia. y ellos tienen un papel importante. Y cuanto más santos sean, más fácilmente será para nosotros caminar por el camino de Dios y tener la seguridad de seguir por el camino del Evangelio. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Pedro, el primer Papa, se encuentra en oración y durante la oración llega una visión especial que tiene una inspiración y vemos cómo el Espíritu Santo la inspira que vendría alguien a él y que no duden ir con ellos. Y todo eso le sucede a Pedro en oración y él escucha todas esas realidades que el Espíritu le pone en el corazón y vemos cómo el Espíritu hace lo mismo con Cornelia en cuya casa ha venido. Y cómo él también dice que el ángel del Señor se le había manifestado y le había dicho que invitará a Pedro que está en Jafa y él lo hace. Dios obra de una forma maravillosa. Entra en la vida de sus apóstoles y también hoy necesitamos pastores y ministros de la Iglesia que sean así, que están en oración, que escuchan la voz de Dios, que saben cómo discernir la voz de Dios y que se dejan guiar por el Espíritu Santo y que saben cómo hacer la voluntad de Dios. Pidamos para que Dios realmente nos conceda pastores así, que no se dediquen solamente a las realidades materiales en la parroquia, sino que tienen y encuentran tiempo para la oración profunda, la oración más entregada y la escucha de la voz de Dios en su interior. Esto, aquí también podemos notar cómo cuando el ángel se le presenta a Cornelio y le dice a Simón Pedro venir a tu casa porque por sus palabras te saludas tú y toda tu casa. El ángel le podía haber dicho todo esto a Pedro, pero el ángel se lo podía haber dicho a Cornelio, pero Dios entrega ese ministerio, ese servicio a Pedro, a los ministros, a los sacerdotes. Es un ejemplo muy bonito cómo Dios con Cornelio a través de él abre las puertas a todos los paganos, a todos los no judíos. Dios abre y hace la misma realidad que hacía en los primeros judíos que aceptaron, acogieron a Cristo en su vida. Se derrama la fuerza, el poder del Espíritu Santo de la misma forma y Pedro reconoce esa obra maravillosa en los paganos también, en los gentiles y por eso le damos gracias a Dios. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús dice que todo el que entra por la puerta en el aprisco de las ovejas sino que salta por otra parte es ese ladrón y bandido pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a este le abre el guardia y las ovejas atienden su voz. Jesús es ese buen pastor Él es la puerta por la que debemos pasar todos los que de alguna otra forma quieren entrar no son los que deberían guiar al pueblo sino los bandidos por eso el pueblo de Dios de hoy debería tener el don de discernir los espíritus para ver quién nos guía por el camino de Cristo quién nos guía por su Evangelio tal vez tenemos alguien que nos distrae de ese camino y nos ofrece otras realidades que tal vez sean seductoras pero no nos darán felicidad Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas llama cada una por su nombre y las saca y cuando las lleva a los pastos las ovejas les siguen porque conocen su voz no siguen al extraño huyen de Él porque no conocen su voz las ovejas tienen un instinto especial que es reconocer a su pastor nosotros como fieles deberíamos también tener ese sentimiento de la pureza del corazón para poder reconocer qué es lo que nos guía y lleva a Dios y qué es lo que nos aparta de Él en nuestro día a día todo lo que nos aparta de Jesucristo nos hace frustrados decepcionados no seremos no quedaremos llenos sino que muchas veces quedamos heridos y a veces pueden ser cosas críticas y por eso es muy importante para nosotros que aprendamos y purifiquemos el corazón para reconocer esa voz de Dios en nosotros y vemos aquí como sus discípulos no comprendieron lo que les decía a veces nosotros también no entendemos muchas cosas debemos preguntar debemos escuchar de los que les ha sido concedido este ministerio pero por eso Jesús quiere explicarles nuevamente Él es esa puerta para las ovejas y todos los que vinieron antes que ellos son ladrones y bandidos sabemos que antes de que Jesús dijera esta realidad sobre sí mismo como buen pastor sabemos que el primero curó aquel hombre que estaba ciego desde el nacimiento él se fue a los jefes de la sinagoga en el templo y ellos casi le excluyen de la sinagoga le atacaron se lo reprocharon porque no reconocieron en todo eso al Mesías y a la obra de Dios ellos están tan ciegos y por eso Jesús se pone como el verdadero pone a sí mismo como el verdadero pastor que es la puerta segura la puerta por la que cada uno de nosotros tiene que entrar y encontrar pastos solo en Jesús solamente a través de Jesús el que entra por esa puerta se salvará se saciará y encontrará pastos y las palabras al final de este texto las palabras de Jesús que dicen yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia hermanos si hemos reconocido a Jesucristo vemos como Dios nos da esa abundancia de su bien de su paz de su alegría de sus de sus pastos y la vida con Jesús es diferente todos los que no encuentran a Jesús como puerta y que no le encuentran a él no le quieren reconocer como buen pastor vemos como se pierden como se desvían vemos muchas consecuencias del pecado en su vida y por eso agradecemos a Dios por tenerle a él Jesús ha dicho que no es solamente una indicación del camino sino que es el camino a la verdad y la vida por eso encontramos en Jesús todo lo que necesitamos encontramos la realización de todo nuestro ser el bien todo el bien que necesitamos nosotros nosotros también encontramos muchos desafíos delante de nosotros debemos nosotros los cristianos reconocer en él esa puerta esa verdad camino y vida y nosotros los cristianos muchas veces no se ve esa comunión con Dios y por eso mucha gente se pierde se desvía no encuentra el camino para llegar a Jesús y por eso hoy necesitamos buenos muchos buenos pastores los que están muy conectados y unidos a Dios que son personas de la acción y tienen experiencia del Dios vivo y queremos pedimos especialmente por nuestros pastores para que Dios nos conceda muchas nuevas vocaciones sacerdotales religiosas y para que muchos puedan tener vida en abundancia pero al mismo tiempo preguntémonos si nosotros hemos encontrado esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece cuánto estamos perdidos y inseguros y preguntémonos qué es lo que nos aparta de Dios y preguntémonos por qué no tenemos la seguridad en la vida pidamos para que Dios toque nuestro corazón Señor deseamos esta noche entregarte a nosotros nuestra vida y deseamos que derrames tu santo espíritu sobre nosotros sobre nuestra vida para que tu luz llegue en nuestra vida para que podamos caminar seguros por tu camino y ser un impulso un estímulo para los demás Amén Sada Up Sada 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 Sada